Esta es la receta más bonita que he hecho nunca y de la que nunca me olvidaré. Llevo semanas callándomela y ya sabes que me morí de ganas por compartirla contigo. Es algo que sé que va a indultarme los días y que ya se ha convertido en mi nuevo sabor favorito. Si te soy sincera, siento vértigo, ya que es algo que no he hecho nunca. Y es algo que me dijeron que a lo mejor nunca podría tener. Y aunque me muera de ganas por conocer el resultado final, tendré paciencia y cuidaré el horneado porque por primera vez no estoy yo sola. Así que hoy te presento mi receta más bonita, la que me moría por contarte. Y aunque no tenga nombre aún, es la primera de este nuevo capítulo de mi vida que hoy te comparto contigo.